Si deseas esculpir tu cuerpo con imágenes y comparaciones, tu mente, pintarla con metáforas. Trazar un mapa, escribir una bitácora, labrar un acta, guardarte en algún lado, retenerte como una sólida represa o tiene un río de hielo en primavera. Me encantaría escribir, detallar, retratar, calcar, grabar. Es el primer día cuando nos conocimos, con las estrellas como testigos. Y esa última noche donde nos despedimos, con la luna llorando aditos. Adornarla con adjetivos, dedicarte a una literación, alienarte en un renglón. Me gustaría dedicarte tantos versos, pero eso solo te mantendrá con vida, te inmortalizará. Así que elijo no escribirte, no escribirnos. Dejarte sucumbir a la temporalidad. Dejarte morir, en paz. Gracias.